en el vídeo anterior. Hoy nos encontramos dirección hacia la estación de autobuses porque nos vamos a Zakopane, un paisaje maravilloso, alucinante, que está muy cerca, a unos 30 kilómetros, está el Monte Rishi. Voy a intentar subir yo solo el monte, y si no, pues no pasa absolutamente nada. Y la verdad es que, joder, es muy chulo, es muy chulo el sitio, lo único que hace muchísimo frío. Muy buenas, chicos, bienvenidos al club. Al club de la aventura, de la alegría y de la ilusión. Hoy vamos a visitar un supermercado polaco, vamos a ver los productos que venden, y bueno, puede ser un vídeo bastante interesante. ¡Vamos para allá! Y por casualidad de la vida, me ha tocado llegar al primer pasillo, que es el de alcohol, el de cerveza. Y por lo que podéis ver, la verdad es que hay bastantes, bastantes, y no sé, en plan, lo que es el precio, está bastante asequible. Porque, por ejemplo, una de estas cervezas grandes, es un pack de 6, esto es 500 mililitros, medio litro, vale 17 o 18 slotis, pues más o menos son unos 4 euros, y me parece que está bastante bien de precio. Bueno, la verdad es que hay bastantes sin alcohol, que estas no las proveeré yo, ni de broma, y la verdad es que hay bastante, bastante variedad. Y yo que aún sigo con la mentalidad de estudiante, tengo que decir que la comida está preparada. He probado alguna, y no está mala, por ejemplo, en el que probé esta, que es básicamente carne con puré de patata, y algo de verdura. La verdad es que está bueno, te quedas con la hambre, tengo que admitirlo, pero no está nada malo. Y aquí, por ejemplo, una cosa que venden mucho, son estas hamburguesas, que están ya hechas, y en algunos supermercados te dan la hamburguesa y te la calientan ahí mismo, si tú quieres. Y también apunto a los perritos calientes, que eso, te lo van calentando siempre en el supermercado. En este caso, no sé si aquí también pasa lo mismo, pero vamos, he probado yo hamburguesas, no exactamente estas, pero unas parecidas, y tengo que decir que, bueno, la calidad a mí no me gusta mucho, pero la verdad es que si algún día tienen mucha hambre, mucha hambre, no vienen mal. Y bueno, mirando todas las comidas, yo por ejemplo, esto no lo he probado, bueno, son tallarines con gambas, y de molla, y zanahoria y demás, y la verdad es que tengo ganas de probarlo, a ver cómo está, así que me lo llevo. Chicos, dejadme aquí abajo en los comentarios si pensáis que me van a gustar estos tallarines con gambas. Espero que sí. Y aquí vemos algunas calabazas, algunas versión Halloween, y más o menos de precio están en unos 2 euros. Y pasamos a mi lugar favorito, la panadería, y tengo que decir, bueno, en el tema de pan hay un montón de variedad. Y esta sí que es mi parte favorita, y tengo que decir que mirad cuántas mini pizzas que hay por aquí, tengo que decir que esta de aquí está muy buena, es más, me voy a llevar una para comer ahora. Y por aquí estamos viendo, por ejemplo, un hot dog, que la verdad que hay bastantes aquí en todo supermercado, vende, te los hacen allí, y la verdad es que están bastante, bastante buenos. Y vemos una gran variedad. Tengo que decir que algunas cosas que he probado, por ejemplo, esto no me ha gustado del todo, este de aquí. Este de aquí sí que lleva mozzarella, está bastante rico, pero bueno, tampoco que me hayan matado. Y pasamos al tema de dulces, que sabéis que es mi gran afición. Tengo que decir que esto de aquí, la verdad es que está bastante, bastante bueno. Y por ejemplo, esto de aquí también. A ver es que no me sé los nombres, porque sabéis que yo de memoria ando bastante justito, pero estoy de Murcia en el tapo. Hay una gran variedad de dulces, y de empanadillas y demás, y están bastante buenos. Bueno, y aunque esto lo venden en todos los supermercados, pero esto sí que está bueno de cojones. Y esto de aquí, esto es rosa, y esto tiene que estar bueno, pero bueno, bueno, bueno. Y bueno, pasamos ahora a esto, que es bastante típico de aquí de Polonia, que son de dos tipos, estos blanquitos, y estos rojos de aquí detrás. Y tengo que decir que a mí, personalmente, no me ha gustado nada de nada. Es un sabor, y a mí no me agrada mucho. Pero, para gustos colores. Y respecto a las bebidas energéticas, como te cuentas, vamos, hay los típicos Monster y Red Bull, que creo que venden en todos los sitios, al menos en España. Y por ejemplo, lo que no sé si venden en España, pero lo que he probado es este Monster, que la verdad que sí, que me dirás tú, es malísimo, no tienes que probarlo, pero hay tantas cosas malas en la vida. Este Monster lo he probado, y creo que está buenísimo. Este y el de mango son mis favoritos. Si te gusta el Monster, por favor, coméntame aquí abajo, cuál es tu Monster favorito. Y aquí tenemos otras bebidas energéticas, que bueno, son más rarillas, la verdad que esta por ejemplo a mí no me suena, no las he visto en ningún lado, supongo que serán típicas de aquí, y que no he probado absolutamente ninguna, pero supongo que estarán buenas. Supongo. Y continuamos con los dulces, si os dais cuenta, pues hay Oreos, hay galletas Milka, bueno, que esto es muy abundante en todos los supermercados, en España hay bastante, se repite, pero hay una cosa que yo nunca la he visto en España, que está muy bueno, que vale más o menos, son un euro, no llega un euro, vale unos 75 céntimos más o menos, y la verdad es que he probado este, que es un bollica básicamente de Oreo por dentro, y esto está buenísimo, esto está riquísimo, es posiblemente de lo mejor que haya probado en mi santa vida. En el momento que probé esto, de verdad, no he parado de pensar en otra cosa. Y respecto a las patatas, estamos viendo las típicas light de toda la vida, pero hay unas que me parecen bastante curiosas, que son estas, de pimiento verde, la verdad es que no sé este cómo tiene que estar de bueno, vale 6,69 slotis, por lo tanto es un euro y poco, vemos aquí también de pimiento rojo, y vemos por aquí, bueno estas son más típicas, ¿no? Y la verdad, bueno, estas por ejemplo tienen que estar buenas, de cebolla y queso, tienen que estar bastante curiosas, yo las probaría, pero tengo que admitir que a mí las patatas, no es algo que me llame mucho, mucho la atención, pero bueno, como estamos viendo por aquí hay pringles, que vamos que, pero hay uno que me ha encantado, que es esto, patatas, sabor pija, que esto, bueno, que para que me conozca sabe que la pizza es mi perdición, por lo tanto estas patatas tienen que ser para mí un 10, buenísimas, o eso, pero aquí vemos sabor bacon, bueno, de precios valen 5,69, por lo tanto es un euro y poco, más o menos, y si bajamos hacia aquí abajo, vemos gusanitos sabor fresa, y aquí a mi izquierda vemos gusanitos sabor chocolate, que bueno, la verdad es que no tiene que estar malo del todo, y si eres un gran afición a las patatas, por favor coméntame cuáles son tus favoritas, y yo ya decirte que las mías a partir de ahora son estas de pizza, que acabo de ver, que no las he probado ni nada, pero seguro que están buenísimas. Y hasta aquí el vídeo de visitando un supermercado polaco, espero que te haya parecido interesante, como os puedo descubrir, yo creo que no sé un gran experimentado en el tema de gastronomía aquí en Polonia, la verdad es que las veces que he ido al supermercado para comprar, pues pizzas, bocadillos, comida hecha del supermercado, porque aún conservo la mentalidad de estudiante, y eso es la mentalidad de estudiante. Eso sí, si os ha gustado, por favor comentádmelo aquí abajo, y si queréis, próximamente voy a ir a Praga, por lo tanto voy a hacer un vídeo de visitando un supermercado polaco, ¡Hala! Recordad que la vida puede ser maravillosa, y os quiero muchísimo, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!